Esperas infinitas y cuando al final llega el tren, una lucha encarnizada por entrar en el aglomerado vagón. Lima tiene un problema serio con su red de transporte público, por mucho que la voz del tren manifieste sus buenas intenciones. Pero los usuarios no parecen creérselo. Según la encuesta de una ONG local, el 65% de los ciudadanos dice estar insatisfecho con el transporte público de Lima. Más aún, dice que es el favor del pueblo. En este momento no tenemos nada para mi favor del pueblo. Es fatal. Uno tiene que viajar en estos vehículos, peor que si fueran costales de papa. No se piensa en la gente. No se piensa que hay gente que merece respeto. Autopistas colapsadas, ciudadanos que pasan casi dos horas diarias en el transporte público, pistas en mal estado y poco respeto por las normas de tránsito. Estos elementos son comunes en la capital peruana. Naturalmente, Lima es un caos. Y no solamente un caos que proviene del desorden que hay de los vehículos circulan, sino un caos generado por la anarquía. Es decir, la autoridad no hace lo que tiene que hacer. Hay una autoridad dispersa. Por un lado, la municipalidad que gestiona, que es el responsable, que da la autorización, que tiene que fiscalizar y controlar. Pero por otro lado, tenemos a la policía, que es la encargada de controlar el tránsito. En 2010 entró en marcha un sistema de buses de tránsito rápido a través de un corredor exclusivo que redujo casi a la mitad del tiempo de viaje de los usuarios de sur a norte de la ciudad. Se está implementando también un sistema para reemplazar vehículos con menor capacidad de pasajeros, como las combis, que han sido durante casi dos décadas el medio de transporte por excelencia. Pero la reforma es blanco de acusaciones mutuas entre la actual gestión municipal, que se inició en enero y sus antecesores. Mientras, como en las interminables colas que tienen que hacer cada día, los limeños esperan entre quejas que el transporte público de su ciudad mejore.